¡Nuestros hermanos del campo! No se puede ocultar la íntima complacencia que se experimenta ante los hechos, ante esta obra, estamos admirando con verdadero orgullo de peruanos. No quisiera agregar nada más. ¡Nuestros hermanos del campo! ¡Nuestros hermanos del campo! ¡Nuestros hermanos del campo! ¡Nuestros hermanos del campo! ¡Nuestros hermanos del campo!